El verdadero valor de ponerte metas y alcanzarlas no radica en las recompensas que recibes, sino en la persona en la que te conviertes como resultado de alcanzar tus objetivos y llegar a la cima de tus montañas. Cuando llegues a una meta, tanto si se trata de ser un líder extraordinario como un buen padre, habrá crecido como persona en el proceso. A menudo no podrás detectar ese crecimiento, pero habrá tenido lugar a una escala invisible. Has construido tu conciencia y tu disciplina. Has descubierto cosas nuevas sobre tu capacidad y has manifestado parte de tu potencial. Estas son recompensas en sí mismas. 28 de septiembre. 28 de septiembre. 28 de septiembre. 29 de septiembre. 21 de septiembre.